Se acaba de celebrar una importante reunión entre la Presidenta de la Nación y los representantes del sindicalismo mundial. Todos los representantes de los sindicatos que estaban acá expresaban y expresaron su solidaridad con la postura argentina frente a este embate de los fondos buitres. La lucha no es solamente para favorecer al pueblo argentino, para apoyar al gobierno y a los trabajadores y trabajadoras, sino la lucha es más allá. Forma parte de una lucha global por la hegemonía entre este capitalismo neoliberal hegemónico con una gran presencia y poder de este tipo de especuladores y otro alternativo que es el desarrollo sostenible. La felicitamos por su fortaleza y su valentía para ponerse de pie contra la usura y codicia de estos fondos de inversión, de esos fondos buitres que han dañado tanto la economía. Y lo que queremos es evitar que se atropelle la fuente de ingresos y de trabajo, en otras palabras que avance este virus en el mundo económico global. Le agradecemos su coraje porque esto no es solo por la Argentina, esto representa tomar una postura en favor del mundo. Y la resolución de Naciones Unidas demuestra que ustedes no están solos. Vamos a enviar cartas a nuestros fondos de jubilaciones y pensiones y a aquellos inversores que quizás ni siquiera sepan que tienen inversiones AML y otros fondos buitres que están atacando al gobierno argentino de Madrid. Así que les vamos a hacer saber que tienen esas inversiones y vamos a alentarlos a que desinviertan en esos fondos. Hay que permitir que Argentina tenga la opción de seguir desarrollándose y de mantener el nivel de vida de sus trabajadores. Y nunca podríamos permitir que los fondos buitres pongan en peligro el futuro del país, incluso su democracia. Así que en ese sentido es de importancia crítica que sepan que estamos a su lado, al lado del gobierno de la Argentina y nuestros trabajadores están con ustedes. En mi país los medios de comunicación de las grandes corporaciones dicen que el gobierno argentino y que la Argentina quedó aislada del mundo, que estamos solos, que estamos combatiendo contra todo lo que representa la modernidad del mundo. Ustedes acaban de dar un ejemplo extraordinario, hermoso, de solidaridad y además demuestra que entre nosotros no hay diferencias de norte y sur, de naciones poderosas y de naciones más débiles y que estamos todos peleando por la misma causa. Gracias y tomo esto como un trabajador argentino más que nada. ¡Gracias!